El Centro de Altos Estudios es una parte muy importante dentro de la dirección de educación y tan importante es que ha tenido un crecimiento exponencial. Si bien hace 17 años que funciona en Chacabuco, en este último año y medio, lamentablemente, con el tema de la pandemia, como que hubo una revitalización, un auge, un conocimiento por parte de las personas de lo que implicaba la educación a distancia, la educación online. Pero, como decíamos en Altos Estudios, siempre existió esta educación a distancia y la verdad que ha tenido un crecimiento exponencial. En el último año y medio prácticamente hemos duplicado la matrícula, se ha ampliado la cantidad de ofertas educativas, hay desde carreras de grado, tecnicaturas, licenciaturas, diplomaturas, de tres universidades con las que estamos trabajando, que son la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad FASTA y la Universidad de Belgrano. Y aún mantenemos los alumnos que están finalizando sus carreras de algunas carreras de la Universidad Católica de Salta. Es una amplia oferta, estamos hablando de prácticamente 90 carreras distintas, 90 temáticas distintas, que son un espectro muy amplio para posibilidades de aquellos jóvenes que por ahí a lo mejor se les dificulta a las familias, jóvenes y no tan jóvenes también, porque tenemos gente grande que está estudiando en nuestras carreras. Pero decía, hoy por hoy tener un hijo estudiando en una gran capital, en una gran ciudad, es muy oneroso, cuesta muchísimo. Y la verdad es que además las universidades todavía no han definido todas el tema del retorno o no a la presencialidad. Entonces la verdad es que estos costos que tenemos desde la virtualidad son mucho menores. Nosotros trabajamos con tres universidades privadas, que son las que nombré, y el alumno abona la cuota directamente a la universidad. Nosotros desde el municipio lo que hacemos es brindamos el espacio, el lugar donde se dictan algunas de las clases, donde se toman en algunas oportunidades los exámenes, y bueno, ponemos a disposición el bagaje logístico, técnico, tenemos pantalla gigante, tenemos cañón, conexión de internet para el streaming, para tomar los exámenes y demás. La verdad que para nosotros, insisto, es verdaderamente un placer ver cómo ha crecido la matrícula y saber que estamos pudiendo brindar un servicio a la comunidad de Chacabuco.